La Ponte de Estrada Ahí está, estoy bien ahora, dando una vuelta, que hay una hora. Debaixo de la ponte esta, de la ponte de la estrada. Esta, aquí? Sí, ahí hay, digamos, el botellón de la rapazada nueva, típico. Entonces, ahí igual... O sea, bueno, podemos limpiar. Podemos limpiar, porque no vuelvan a botar el botellón. Pues es chiquito, o sea, es... Son muy guarros, eh, los rapazes. Yo, alí, frente a miña casa, alí, te llevo un montagalismo, te llevo... Esa cosa no es papeleras. Pero, joder, oye, meterlo en una bolsa. Todo por el charco, todo por el charco. Aquí tenemos bastante. Justo, vaisando a... 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 casa. O pasar o Freud, que ten unhas tuyas plantadas, hay una morena de botellas, de liño… E-oh, 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 E-oh. Los abriantes, 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 no soles. Antes bebían agua cristalina. Ahora beben mierda cagada y orina. Se les podía ver por el agua nadando. Ahora se les ve más, de pa' arriba flotando. A los que sobreviven desquecen los dientes se están convirtiendo en peligrosos rebeldes, se están poniendo a morbo, se vuelven deformes, de tantos vestoderos y vestidos. ¡Se duerme! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Teleportantes, votantes, votantes, ¡eh, oh! ¡Ya están aquí! ¡Perteputantes, ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Industrado caballero! ¡Prepárate! ¡Susión poli, tiquero! ¡Prepárate! ¡Por todo viquero! ¡Prepárate! ¡Que nos truca se alero! ¡Fuego, no! ¡El viento es un perterrero! ¡El viento es un perterrero! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Perteputantes, votantes, votantes, ¡eh, oh! ¡Pero mira cómo beben los peces en el río! ¡Beben y beben y vuelven a beber! ¡Y ahora para variar! ¡También quieren comer! ¡Por demain! Mmé... Mmé... Mom, mué! mai... If is... ... ... ¡Gracias!